Famosa actriz de Televisa presiente su muerte y preocupa a sus fans. Reconocida actriz de Televisa ha preocupado a sus fans al declarar que presiente que su muerte está cerca. Angélica María, actriz y cantante que también es conocida en el medio del espectáculo como La Novia de México, ha preocupado a todos sus fanáticos al declarar en una reciente entrevista que, por el coronavirus, su edad le preocupa pues presiente que su muerte está cerca. En estos momentos se sabe que la primera actriz se encuentra resguardándose de la pandemia desde su casa en Los Ángeles, California después de haber participado tres semanas en un proyecto que se realizó en México y que tuvo que ser pospuesto a causa de la COVID-19. Angélica María señaló que a su edad el contagiarse de cualquier enfermedad podría ponerla en una situación delicada y por la pandemia que azota al mundo entero ha decidido quedarse en casa tomando las medidas necesarias y así evitar todo el contacto con el exterior hasta que la situación mejore. Angélica María quiere ver a sus nietos crecer tenía mucho miedo y llegué a aislarme a mi casa durante 15 días por si yo estaba mal. No puedo contagiarme, tengo 75 años de edad y me les doy, declaró la novia de México. Angélica María declaró que una de las cosas que más desea en la vida es ver crecer a su nieto y que esa es la principal motivación por la que se está cuidando y tomando las medidas necesarias para evitar exponerse a un contagio del coronavirus, enfermedad que ha cobrado la vida de más de 142 000 personas en todo el mundo. Aún no me les quiero ir, quiero ver a mis nietos crecer, ya sabes, las ilusiones de todos los abuelos, finalizó la actriz Angélica María. De igual manera y a través de un vídeo que grabó para el canal de las estrellas, la talentosa actriz invitó a sus seguidores a acatar las recomendaciones oficiales que las autoridades gubernamentales han implementado para combatir la propagación de la nueva enfermedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.